Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Club Mobile Ya habréis notado un poquito lo que es la bajada de la intensidad y es totalmente normal Aún vais a tener bastantes videitos y sobre todo lo que más ganas tengo, hacer los análisis de los personajes Tengo unas ganas enormes de hacer... Bueno, voy a hacer una cosa muy gorda, voy a preparar una plantilla De verdad que va a estar espectacular, os lo aseguro, así que espero que esperéis ese tipo de contenido Espero que esperéis, increíble, espero que tengáis ganas de ese tipo de contenido Sobre todo en los análisis para saber exactamente qué hacen los personajes, cómo deberíais buildearlos y todo lo demás Porque es de las cosas que más me mola hacer a la hora de crear contenido sobre un gacha, ¿no? Pero antes, importante, hace ya bastante tiempo que no aparece Nero en los vídeos Y en este vídeo volverá, así que ya sabéis, la primera persona que encuentre a Nero en este vídeo Aparecerá al próximo del siguiente y recibirá un corazoncito en el comentario Y en este caso, la última persona que encontró a Nero que fue en el vídeo de si el juego es free to play o no Si es básicamente Black Clover Mobile, un juego free to play friendly Pues básicamente fue Nemen, que lo encontró hace ya básicamente 5 días, que fue ese videíto Y sin más, muchas gracias Nemen por apoyar el contenido Lo digo porque básicamente Nemen es una persona también que se pasa por los directos Que recuerdo, hago directos todos los días en Twitch, lo tenéis ahí abajo en la descripción Y si me apoyáis también por ahí, de verdad, que me hacéis un auténtico favorazo Simplemente con pasaros por ahí, con dejar el follow y pasaros por los directos Ayudáis una auténtica barbaridad Así que ya sabéis, muchas gracias Nemen por apoyar el contenido Espero que no te haya costado mucho encontrar el pollo, me dijiste por Twitch que no, la verdad Y recordad que la primera persona que encuentran a Nero en este vídeo Aparecerá al próximo de uno de los próximos vídeos de Black Clover Mobile Y insisto, recibirá un corazoncito en el comentario Así que a buscar al pollo Como os mencionaba gente, en este videíto, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, en este vídeo os voy a explicar cuáles son las prioridades a la hora de gastar vuestra estamina Sí que es cierto que estamos en una versión muy inicial del juego Que han ido apareciendo eventos ya, como por ejemplo el evento del golem y demás Así que es posible que esto más adelante cambie Sobre todo de cara a la salida en Global Y es que prácticamente todos los vídeos, si no algunos de los vídeos que he grabado ya para la versión JP Serán regrabados para la versión Global Cuando ya sepamos evidentemente mucho más sobre el jueguito Con lo cual lo único que os pido es paciencia Lo único que os pido es que entendáis que a lo mejor estos vídeos no son lo más óptimo Al menos de inicio Pero es lo que he experimentado yo jugando Black Clover Mobile No con una cuenta, sino con dos Porque por si no lo sabéis ya me he estado, bueno, he estado jugando dos cuentas de Black Clover Mobile La segunda de hecho tendréis un videíto, juraría hoy Dentro de muy muy poquito también En el cual, pues bueno, os enseño cómo he conseguido esta cuenta, vaya Pero ya os digo, he estado jugando dos cuentas de Black Clover Mobile Y creo que ya os puedo dar más o menos una aproximación de lo que para mí es lo más óptimo a la hora de farmear Evidentemente vamos a hablar de la estamina normal, ¿no? Porque esta estamina de aquí, una vez termineis la historia, es muy sencillo Tenéis que gastarla Al día conseguiréis seis puntos de esa estamina Y esos seis puntos de estamina os van a permitir conseguir 144 gemas al día Totalmente free to play Pasándoos este tipo de eventos del Salón de los Recuerdos Es muy sencillo, insisto Generáis en 24 horas seis puntos de esta estamina Con lo cual, pues bueno, se agradece bastante que tengamos esa recompensa extra diaria Que, bueno, está bastante bien, la verdad Ya os digo, a mí me flipa Sé que hay mucha gente a la que no le gusta que esté separada la estamina de historia y la estamina general Pero es que al final esa estamina también te sirve para, insisto, rejugar la historia en cierto modo Con el Salón de los Recuerdos Y de esa forma generar más gemas Lo cual está bastante bien, honestamente Pero básicamente nos vamos a centrar en esta estamina Y evidentemente vamos a priorizar los eventos de la derecha Los eventos limitados En esta zona, aparte de que estaría también el golem Que el golem pues apareció en... Hace unos cuantos días No sé exactamente cuándo apareció Y ya ha desaparecido para volver a aparecer el sábado que viene ¿Por qué hacen eso? Sinceramente No lo tengo del todo claro La verdad es que el evento del golem es un evento muy interesante Recordad que es un evento en el que hacen falta dos equipos Y que vamos a tener que enfrentarnos a dos fases distintas Con esos dos distintos equipos Pero las recompensas son muy interesantes Pero solo podemos hacerlo tres veces al día Es un poco extraño, la verdad Así que iremos viendo cuando va volviendo ese evento del golem Si van reseteando la tienda siempre que vuelva Es un poco extraño Así que sin más Eso ya lo iremos viendo más adelante Así que lo más importante Una de las cosas más importantes que debéis de hacer Es gastar los tries diarios en estos eventos En estos eventos de aquí Estáis viendo que dan mejores recompensas O van a dar mejores recompensas En particular el tema de las piedras para los talentos Las piedras para los talentos centrales Las van a dar de una forma más sencilla De lo que estamos acostumbrados en la stage de farmeo habitual También aparte de esto Aquí tenemos una stage de potis especial Y una stage de oro especial En la cual vamos a poder conseguir Más recursos de lo habitual De los que podemos conseguir en las stage de potis Que podemos spamear constantemente Y luego aparte del evento de noel Que ya sabéis que esto es un evento de ranking Donde diariamente deberíamos intentar hacer La mejor puntuación posible Para así rankear Conseguir mejores recompensas Y aparte también recordad Que tenéis que spamearlo en cierto modo Para llegar a cierta cantidad de puntos Sobre todo este tipo de eventos Son muy importantes al ser limitados Ya sabéis que se irán a priori Por ejemplo el evento de noel Reseteando o apareciendo eventos nuevos Que también es bastante probable A lo mejor en el siguiente evento de boss Nos enfrentamos a Mars O nos enfrentamos a Lotus Quien sabe En una especie de enfrentamiento de boss Donde conseguiremos recompensas Y también pelearemos por el ranking Con lo cual en este tipo de En esta pestaña En la pestaña de la derecha En la pestaña de la espada de Asta Es bastante importante Que gastéis siempre vuestros tries diarios Y también es bastante importante Que progreséis lo máximo posible En este modo de juego Aquí tenéis muy buenas recompensas Tanto simplemente spameando los pisos Que estáis viendo que en cada una de ellas Vamos a poder conseguir 30 gemitas Y también en algunos pisos 40 Que juraría que es cada 10 pisos Donde conseguimos 40 Creo que es cada 10 Si correcto Cada 10 pisos conseguimos 40 gemitas Que evidentemente No es una auténtica barbaridad Pero oye Ve sumando Ve sumando Porque 30, 30, 30, 30 Todo el rato Durante 70 pisos Son muchas gemas Las que podemos conseguir de aquí Aparte de la recompensa De final de temporada Donde también conseguiremos Todas estas gemitas Que estáis viendo por aquí Yo en este caso ya tengo Garantizadas 400 gemitas E intentaré evidentemente Progresar lo máximo posible Para garantizarme aún más gemas De cara al final de la temporada Que como estáis viendo por aquí Dura más de un mes No sabremos cuánto va a durar exactamente Porque no está confirmado No sé La verdad es que duraba 35 días La primera vez que apareció este modo de juego Y no sabemos exactamente cuánto va a durar Si es que dura un mes A partir de aquí No lo sabemos La verdad Pero evidentemente Muy pero que muy importante Llegar a un punto En este modo de juego En el que no vais a poder progresar Se complica muchísimo Pero insisto Es muy importante Porque aquí vais a poder conseguir Ítems Para subir Lo que serían Las habilidades De vuestros personajes Lo cual es muy Muy importante Porque no se pueden conseguir De muchas zonas La verdad Así que A darle caña a este modo de juego Que realmente merece la pena Y bien Por otro lado Vamos a centrarnos también En lo que serían Los eventos Que no son limitados El evento de farmeo habitual Por así decir Aquí tenemos Un montón de stages Y yo Lo que más os voy a recomendar De cara al principio Del juego Es que Spameéis La stage De potis Vamos a tener que subirnos Un equipo Lo máximo posible De hecho Os recomendaría Que subieseis un equipo Variado De distintos elementos Y que básicamente Para ello vais a tener que Spamear una auténtica barbaridad Este modo Una vez tengáis A todos los personajes A nivel 100 Y LR Vais a poder haceros Stage bastante más difíciles Donde vais a poder conseguir Un mejor drop de potis Y esto os va a servir De cara para más adelante Cualquier personaje Que tengáis que subir Farmearlo Y subirlo De una forma Mucho más rápida Por ello os recomiendo Lo primero de todo Que subáis un equipo Lo más rápido posible A LR Es decir Un grupo de 4 magos A LR Vaya Y que una vez tengáis eso Ya empecéis A trastear un poquito Con todo lo demás Yo en este caso Ya tengo bastantes magos A LR No los tengo al 100 Porque piden Una auténtica Sobrada De potis O sea No os hacéis una idea De la cantidad de potis Que piden Sé que hay mucha gente Que se está quejando de esto Pero os digo Lo de siempre Os pongo siempre El mismo ejemplo Oye En Grand Cross En la primera semana No podías subir A todos tus personajes A LR Te faltaban colgantes SSR Por todos los lados Estabas llorando Porque en el Fuertes Ogres Con esos 3 tries diarios Que tenías No podías conseguir Colgantes SSR O no te dropeaban Estamos en inicio De un juego Gente No tengáis prisa De verdad Más adelante Podréis farmear De una forma Muchísimo más sencilla Así que Básicamente Os recomiendo Spamear las stages De potis Y evidentemente También las stages De afinidad Recordad que tenéis Un videito en el canal Donde os enseño Cómo tenéis que farmear La afinidad De hecho es uno De los últimos vídeos Que he subido Y lo que os recomiendo Es que le echéis Un ojo Porque es muy importante Subir la afinidad De los magos Si no No podréis Subirlos A LR Así que Priorizando Estas dos stages Tanto la stage De afinidad Como la stage De potis De experiencia Yo creo Que sería Lo más eficiente De cara A mejorar A vuestros magos Y mejorar Vuestros equipos Luego vamos a pasarnos Con los otros 3 modos Que tenemos de aquí Ya os digo El modo de la derecha No le voy a hacer caso Porque ya sabéis Que en el modo de la derecha Tenéis que hacerlo Básicamente Porque una vez Hayas terminado La historia La estamina de historia Solo sirve Para este modo de aquí El que estoy tapando ahora Pero vamos a ponernos Con estos 3 El tema del equipamiento Yo creo Voy a salirme un segundo Para resetear la música Y mientras os voy hablando Yo creo que el equipamiento Es algo De lo que no No os tenéis que preocupar A no ser Que vuestro objetivo Sea rankear en PvP Desde el primer momento Pero Para mí Rankear el PvP Desde un primer momento Sin invertir dinero En el juego Creo que es bastante En cierto modo imposible No hay que complicarse Tanto la vida ¿Por qué? ¿Por qué os lo digo? Pues porque yo Sí que es cierto Que he estado priorizando También sobre todo En subir a más magos distintos Para ir probando Pues bueno Me he subido también A Fuego León al 80 A Jack al 72 Que si me he subido también A este hasta el 80 y pico Etcétera, etcétera ¿No? Quizás si no hubiese invertido Esas potis En esos personajes Esos niveles de experiencia En esos personajes Ya tendría un equipo Full al 100 Pero si ni siquiera yo Que he estado farmeando Como un perro Tengo a los personajes A todos al 100 Rankear en PvP Con gente que haya invertido dinero Como siempre Ya sabéis Es un gacha Es bastante común Va a ser bastante complejo Porque evidentemente Esa gente Si tendrá Pues los personajes al 100 Con dupe SLR Que ya sabéis que es importante Para desbloquear la pasiva Y lo más normal Es que también los tenga equipados Ya sabéis que el equipamiento Es algo que Que sobre todo En la mayoría de los juegos Está más centrado Al late game ¿Por qué? Porque tú al principio Solo te vas a poder pasar Stages inferiores Stages inferiores En las que la mayoría de las veces El drop En el mejor de los casos Va a ser SSR Que son buenos equipamientos Pero a la larga Evidentemente Tus equipamientos Van a escalar Hasta LR Que van a ser Pues los equipamientos soñados Los que vas a tener Que tener sí o sí Y los que te van a venir Mejor para equipar a tus personajes El objetivo del equipamiento De cualquier cuenta Vaya Entonces Teniendo en cuenta Que nos vamos a poder pasar Como muy mucho Stages Donde el mejor drop Sería OR Yo lo que os recomiendo Es que no os centréis En este modo Hasta que tengáis Al menos Un equipo entero De magos subido Evidentemente Una vez Os subáis Un equipo entero de magos Podéis empezar A farmear equipamientos Para intentar sacarles Un set Medianamente humilde A cada uno de ellos ¿Qué set es el que le debería poner A cada mago? Pues evidentemente Esto es algo que os explicaré En un videito aparte O ya en los análisis De personajes Que yo creo que cada mago Va a tener Pues un equipamiento En particular Hay un total de creo 17 o 18 sets No lo tengo del todo claro Y la verdad es que La mayoría de ellos Tienen como su versión Evolucionada Pues de esos 18 9 Son por así decir Unos equipamientos Menos fuertes Por ejemplo En el set de ataque Como estáis viendo por aquí El set de ataque Pocho Sería este Y luego Conforme vayamos subiendo El set de ataque Tocho El set de ataque fuerte Sería este Que estáis viendo por aquí Creo que es este Vaya Pero básicamente eso Al principio Tendríamos que tirar De equipamientos Subóptimos Porque no dropean Los equipamientos buenos Y más adelante Cambiar Nuestros equipamientos A los equipamientos buenos Con lo cual Doblar el farmeo Y todo eso Son cosas que son Muy poco eficientes A pesar de que Evidentemente Equipar a tus personajes Puede venirte bien Para ciertos contextos Yo honestamente No he farmeado mucho Esta stage Más allá de Para las misiones De magna Que te piden En algunos casos Conseguir equipamientos SSR O conseguir equipamientos UR Y demás No lo he farmeado Pero bueno Evidentemente Te ayudará Y por otro lado Esto evidentemente Yo os recomiendo Que ni lo toquéis La última stage Si Esto Para nada O sea De verdad que para nada Porque esto es básicamente Para hacer Las mejoras De los equipamientos Si ya de por sí No recomiendo Farmear equipamientos Esto lo recomiendo Aún menos Porque Estás gastando recursos En mejorar equipamientos Que a la larga Vas a tirar Que sí Que luego esos equipamientos Que vas a tirar Tampoco son inútiles Porque puedes romperlos O puedes utilizarlos Para crear equipamientos superiores Pero que no O sea que no Que no merece la pena Gente Yo por lo menos No lo recomiendo Esta sería De las stages Que no recomiendo Farmear Para nada Pero para nada Mientras que esta sí Esta es la stage De los Es que estoy tapando Drop todo el rato Esta es la stage De los talentos Estas stages Son muy importantes Muy seguramente También os suba Un videíto Sobre cómo funciona El sistema de talentos No es muy complejo Pero sí que es cierto Que pide muchísimo Pero que muchísimo Farmeo Pero este sistema De talentos Es bastante interesante Cuando completes Toda la rueda De talentos De un personaje Vas a poder desbloquear La rueda interior Y en esa rueda interior Meter también Piedras Con ciertas estadísticas Que mejoren A tu personaje Lo cual Pues evidentemente Va a gustear muchísimo El poder de vuestros magos Así que sin más Ya os digo Prioridad A la hora de gastar La stamina Centraos en lo que serían Los eventos De la derecha Los eventos limitados Porque precisamente Son limitados Consigues pocos tries al día Yo como estáis viendo Por aquí No sigo mis propios ejemplos Pero aquí vais a poder Conseguir mejor drop Insisto Me voy a mover Ahora sí que sí Aquí tenéis drop de talentos Más esas piedras Que puedes poner en el centro De los talentos Como os mencionaba Aquí mejores drops De Mejores drops de potis Mejores drops de oro Ítens para subir La afinidad Los tries de noel Y luego Después ya De haber conseguido Esos tries diarios Lo que sí que os recomiendo Es priorizar De hecho Diría que prácticamente Arriba abajo Pero no lo tengo del todo claro Priorizar estos dos Uno para subir afinidad Y otro para subir El nivel de vuestros magos Las potis Y luego a lo mejor Priorizaría En orden La que estoy tapando Justo ahora Que es la de los talentos La cueva de hielo Que la desbloquearéis Prácticamente al final De la historia De lo que hay disponible De historia ahora mismo Y después ya Equipamiento Y mejora De equipamiento Porque esto Para mí es mucho más De late game Y farmear ahora Creo que es bastante subóptimo Porque son cosas Que vas a tirar Así que No nos obsesionemos Con el equipamiento Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así No olvidéis de darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido Y no olvidéis Buscar a Nero Muchas gracias por todo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chau, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.